Diccionario. Arroba diccionario. Llano. Se refiere a una extensión de terreno plano o relativamente uniforme, generalmente libre de grandes elevaciones o irregularidades. Este término se usa para describir paisajes o áreas geográficas como llanuras o mesetas, donde el terreno es vasto y accesible. En un sentido más figurado, ilano, también puede aludir a algo sencillo, directo o sin complicaciones, como un estilo de comunicación o una forma de ser que es clara y sin adornos.